Con la rehabilitación y mantenimiento de vías y la reposición de acueducto y alcantarillado en comunas como la 9, 10 y 22 de Cali, la Secretaría de Infraestructura de la Ciudad entregó el compilado del total de intervenciones hechas durante el 2013, cifra que alcanza las 130 obras. Siete obras de las 130 que hemos ejecutado este año, dimos al servicio la 102 en Valle del Lili, dimos al servicio 5 cuadras en el barrio departamental y dimos al servicio otra obra en el barrio Alameda. Según Meléndez ya son 220 mil metros cuadrados de huecos bacheados y más de 200 rehabilitaciones completas de calles en la capital Vallecaucana. Estas son calles que reconstruimos completamente y forma parte del plan de recuperación vial que sumado al bacheo estamos ejecutando en la Ciudad de Cali. Asimismo, durante la ejecución del proyecto recubrieron las redes de servicios públicos con concreto y construyeron los sumideros para captar las aguas pluviales y se instaló la tubería propia para drenar esas aguas.